Y Juárez será el encargado de darle la bienvenida oficial al nuevo cuerpo técnico de la máquina de cruz azul. ¿No piensan hacerle la vida sencilla a su ex técnico? Con toda la información de los Bravos, Rafa Álvarez. Lo que ha hecho Bravos en este torneo no es ninguna sorpresa para el futbolista Javier Salas, ya que habla del buen plantel que tienen en todas las líneas, situación que hoy los tiene en zona de clasificación. Esto fue lo que dijo el futbolista de los Bravos 1 a 1. Lo importante en un equipo de futbol es la competencia y bueno, hoy en día creo que tenemos un equipo muy muy competitivo y puede estar uno o no puede estar y el que está atrás lo hace muy bien. El siguiente rival del conjunto de Juárez es la máquina del cruz azul, equipo donde Javier Salas militó durante dos años y donde tuvo buenos momentos. Sí, es un equipo que quiero mucho, la verdad, me abrió las puertas, estuve ahí dos años, la pasé muy bien, fueron unos años muy felices de mi vida, era un equipo grande y le tengo mucho respeto y cariño, pero bueno, ahora me tengo que estar con Juárez, tengo que defender estos colores, como siempre le he dicho a muerte y bueno, a trabajar aquí para poder llegar el fin de semana e intentar ganar el partido. El debut de Ricardo El Tuca Ferretti ya en el banquillo de Cruz Azul será precisamente contra su ex equipo, Los Bravos. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.